Los Unboxing de Zone On Bueno, pues es un disco que curiosamente llegó al número uno en Inglaterra Digo curiosamente porque es una banda de rock Para que veáis lo que era la época En la época los discos de rock llegaban al número uno, chavales No como ahora que solo hay mierda en los números uno Bien, pues como digo han reeditado el disco en diversas ediciones Yo me he comprado la edición pobre porque no da para tanto esto Yo para tener el mismo disco en directo 18 veces pues me he comprado este Bueno, en realidad yo el disco ya lo tenía Yo tenía el disco en vinilo, en vinyl Aquí lo tenéis en mi edición, es una edición española Por eso pone aquí número uno en Inglaterra, esto no se puede quitar Pues en esa época se hacían esos vinilos de mierda Porque es un vinilo que pesa 5 gramos Que bueno, pues como podéis ver Pues en realidad pues estaba, o sea el sonido que tiene esto es una mierda Que seguramente no es que mejore mucho con la edición buena Como siempre se remasterizan Pero bueno, lo dijo en directo A mí no me gusta comprármelos en vinilo, soy así Bueno, siempre me ha hecho gracia esto que pone aquí abajo Que lo dedica a todas las personas que han viajado O sea, que han viajado, que se han emborrachado Que han luchado en las carreteras de Europa e Inglaterra Durante estos 5 años Porque este disco recoge una de las giras de los Motherhead Bueno, hay una cosa que me gusta mucho Y es que aparte de la pegatinita esta Viene la clásica pegatinita de Parental Advisori Splititis Que ya no se pone en ningún lado Porque bueno, si se pusiera en los discos de reggaetón Tendrían que poner, por favor, esto constituye un delito Pero bueno, ponen esto de... Esto es el clásico que se ponía antes de chaval Para advertir a las masas De que este disco pues tenía letras explícitas Esto luego lo quito, me lo voy a guardar Me lo compro el Aznar Que estaba en oferta de 30% de rock Está muy bien Bueno, ¿y qué viene en este Digipack? Esta edición es la de dos CDs ¿Vale? Un CD Y otro CD ¿Vale? Dos CDs Y pues en este caso Fijaros aquí Viene el disco original ¿Vale? Pues con todas las canciones El disco original Del Hammondsmith Y luego viene unas... Tres canciones De la prueba de sonido ¿Vale? Y luego en el disco 2 Viene de la misma gira Un concierto en Newcastle En el Newcastle City Hall ¿Vale? Con... pues como veis Más o menos la misma setlist ¿Vale? Pero bueno Tiene algunas variaciones Etcétera Como digo Hay una edición super límite De Muderfucker Con un montón de cosas Que pues no me da para tanto La cosa Bueno En este caso Viene es un libreto De estos así gordito Y que viene pues con un bonito Con un bonito set de fotos Ya sabéis que siempre nos leemos todo ¿Vale? Porque somos así ¿Vale? Y no Pues aquí un revival De Lemmy Y sus chavales Fijaros que escenario Con una cosa que parece un avión Bueno un montón Es que pocas De verdad Que pocas Bueno Aquí está el anuncio Los invitados eran Un grupo que se llama Wepple Que yo a mí Lo siento Pero no me suenan de nada Muy bien Aquí la gente Hablando de sus cosas Aquí tocando Sus movidas Este debe ser el Fíjate El póster Del este Del disco Muy bien Número en Inglaterra Muy bien Es una manera De esto Aquí El power trio Uno de los mejores Power trio De la historia Vamos a decir Miren Mira que fotón Esta es una foto Top Muy bien Aquí Lemmy Con sus movidas Muy bien Los crates Aquí En esa época Están casi todos Los miembros De Pasados De Motorhead Se murieron No solo ya Lemmy Sino pues El resto Bueno estos creo que siguen Eddie Carker Y Philip Animal Taylor Muy bien Porque claro Motorhead No solo es Lemmy Sino es el resto Bueno pues aquí más fotos Aquí lo que es el master Y Los CDs Pues son aquí Muy bonito Con esto de Con el Con el torete este De 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 los murderhead Y aquí el El Live in Newcastle City Muy bien Bueno Disfrutaremos del rock Porque así es como le gustaba A Lemmy Esto Calificara su música Rock and roll Porque nos gusta el rock Somos así Top No 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 Gracias por ver el video.